Y a largo plazo, yo creo que el reto que hoy tenemos es el de hacer que esto nos vaya trascendiendo. El de construir equipo, el de construir personas que nos permitan, que nos permitan hacer, tenemos que sentar las bases para que la empresa perdure en el tiempo. Que esto deje de depender de los fundadores y que empiecen a salir personas en el equipo, que empiecen también a tomar ciertos protagonismos y ciertos liderazgos.